Románticos haciendo cumbia, Mega Barrio, desde la Tierra del Mercurio, Huancabelica Las cosas como son, que los dos hemos perdido, por los amo en mi afán, yo por él te grino, por él te dijeron, que el sueño no es triste, pero el sueño no es triste, que el sueño no es triste. ¡Gracias! 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 ...y ya dentro el sábado de la locomoción... ...la debería el Зon! ¡Oye, oye, oye! ¡Somos plusieurs! ¡Vamos vamos vamos! ¡El Zon! con los amigos de los 10 de recepciones... ...con la mesa... ¡Ahí está ahí! ¡Leguemos! Muy bien, suelimos, y luego esta es la gente más alegre, salimos la promoción, como dice, con toda la gente de Moncadenita, con toda la gente de Quintal, Acabamba, para la gente de Bogdano, suenan, hey, vamos, hey. Aquella noche de amor, de pasión que vivimos con y yo, recordaste, amado en verdad, mentiras nada más, por eso perdí la suerte de tu amor. ¿Cuánto te borraste de mí? ¡Vuelta! 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 Bella noche de amor, de pasión que vivimos tú y yo Ay, moraz, amor de verdad Mentiras, nada más, no desmentiras tu amor Sonrisa, cuando me curras de mi Saludos, a pesar de que sigo queriendo Me trataré de olvidarte A pesar de que sigo queriendo Me trataré de olvidarte Y donde salí, que salita Ay, ay Sigue queriendo Y donde salí, que salita, que se toma la taza Ay Saludos, ¿verdad? Vamos a ver, así tú y de